María Chiste, doctor. Sí, hola. ¿Hola? Hola, sí. Ah, buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Usted tiene algún conjunto disponible para esta noche a las 12 de la noche? ¿Y dónde es? Bueno, no se trata de saber dónde es, señor. Le digo si tienen un conjunto. Sí, tenemos, tenemos. Pero así de inmediato. Tengo que llamar a la gente porque la gente creo que están trabajando. Pero escuche, ¿qué van a trabajar? ¿Cuántos conjuntos tienen ustedes? Un grupo de seis, María Chiste. Uy, por eso. Un grupo. ¿Y quién mierda los va a llamar a ustedes? No los conoce nadie. ¿El nombre de ustedes cuál es? Torales. ¿Y no ves? Una cagada. Sí. Ustedes, claro, tienen un nombre. Después van a la fiesta, empiezan a tocar la trompeta, hinchan las pelotas, que da miedo, y la gente se va. Por eso usted debiera tener siempre un conjunto disponible. ¿Y qué? ¿A qué lo llama conjunto usted? Sí. Es un conjunto. Usted es un conjunto de seis. Seis pelotudos deben ser. Sí, pero yo tengo identificado su llamada. Ahora le voy a llamar, señor. Llámeme de urgente. Bueno. Adiós. Teléfono, doctor. Bueno, un llamado cortito. No, no, espera que llame, porque... Lo veo como muy diplomático hoy, doctor. Usted está así con algún curso de relaciones públicas, porque lo vemos como moderado. Realmente, arrancó hablando de la vida. Vamos a llamarlo de vuelta, digamos, criticándolo, porque no nos ha llamado. Sí, hola. Señor, ¿usted cortó recién? Sí, porque usted está hablando pavada, señor. No estoy hablando... No sé con quién estoy hablando, pero usted tampoco sabe con quién está hablando. Sí, yo sé. Sí, sí, no sabe. Sí. No, porque la forma que está hablando es de estar diciendo cosas que no debe decir, porque yo a usted lo estoy tratando bien. Yo también lo trate bien, porque... Pero usted está diciendo que se lo tuvo tocando la trompeta, dice. Sí, chupame la camiseta. Tómatela, boludo. Pero dime la trompeta, métetela en el orto. Pero tómatela, no necesito de nadie, de usted ni de nadie. ¿De dónde sacó el número usted? ¿De dónde mierda quiere que lo saque? No sé quién mierda me lo dio y para qué te llamé, pelotudo. Si vos no sabés un carajo, ni de mariachi, ni dónde queda México, sabés. Pero, ¿qué es lo que usted quiera? Realmente, carame a pedo, retándome, ¿qué es lo que quiere? No, no. Yo arranqué pidiendo un servicio. Cuando usted me dijo, y ¿cómo mierda te va a tratar de usted si vos sos un pelotudo? Cuando vos me dijiste que tenían seis y que esta noche a lo mejor... Sí tienen capacidad para ir esta noche a las doce de la noche, porque nadie los llama a ustedes. Son seis atorrantes que tocan la trompeta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabe que es atorrante? Sí, lo sé por la forma como llevan la trompeta. Unos llevan la trompeta bajo el brazo, los otros la llevan en el orto, y hay otros que le ponen la trompeta en el orto al que está al lado. En realidad, un conjunto de mariachi, ¿tienen que ser seis? Porque mariachi tienen que ser de seis a doce músicos. ¿Seis? De seis en adelante. De seis... Hablemos bien, hablemos bien, señor. Bien, vamos a hablar bien. Bueno, ahora sí. Bien, un conjunto de mariachi deben ser entre seis y doce personas. Yo le explico. Sí. Se compone dos trompetas, guitarrón, guitarra, viguela, un solista y cuatro violines a cinco violines. Ese es un mariachi. Perdón, ¿tienen que ser todos masculinos? Porque ¿quién canta? Yo le dije un solista. Ah, ¿usted canta con los mariachis? No. ¿Usted no? Yo no. Yo le iba a pedir que usted me cantara, aunque sea una parte de esta canción que finalmente la terminó cantando Santiago Arrieta. Y ustedes, no sé si la conocen. ¿Cómo se llama el título? La muerte andaba en la noche y yo llegué a Bariloche. Y andando en una canoa me dijeron, cuídate por ese paso del río que te pueden romper el orto. Ah, ¿sí? Entonces yo, cuando me dieron esas características, yo me quedé un poco a la expectativa, ¿no? Ahora usted le rompieron el orto alguna vez, ¿no? Yo. Total, si usted es mariachi. Yo le pedí a usted hablar bien. ¿De dónde está hablando? Y yo empecé, le dieron otro teléfono, pelotudo, ¿dónde querés que te llame? Y bueno, ¿para qué me llaman? Y te llamé para decirte que quería un conjunto de mariachi. Y resulta que son seis maricones que tocan, el violín, el violón, el guitarrón, son unos instrumentos de mierda, ¿quién carajo? ¿A dónde lo compraron? Porque acá en la Argentina no se vende eso. Claro. Además, vos no sos argentino, vos sos de México. No, no soy de México, soy bien argentino. No, no, no. Señor. No, no, no. Soy argentino. Documento nacional. Soy de la provincia de Misiones. Ah, la puta, ya te tengo... Entre corriente y misiones, bien macho soy. Bueno. Sí. Eso de macho... Sí, sí, bien macho soy, lo somos correntino, entre corriente y misiones. Vos sos macho con el orto. Sí, ojalá. Ponete el orto, a ver si cómo te dejo. No, si vos me decís ponete el orto, que si te estás ayudando alguna palabrita fuera de tono. Sí, sí, sí. Por casualidad, cuando tocan los mariachis, ¿embolsan las ladillas o las dejan volar? No sé, aviálo usted por ahí. Ah, pero oíme, ¿sabe lo que son ladillas? Sí, sí. Bueno, entonces escucha esta. Un bichito que se junta entre las bolas. Mirá, entre las bolas. Entre las bolas se juntan las perinolas. Y para vos me despido con un versito de mi creación. Bueno, dale, dale que yo te copio, dale. Bueno, dale. Sí. Ayer pasé por tu casa pensando que me querías. Me cagué en la puerta de tu casa. Ahora que no me querés, dame la mierda que es mía. Ay, está querido, Berto, ¿eh? Para registrarlo. Claro, y también está el otro que dice, tus ojos son dos luceros que alumbran el ultramar. Quisiera ser marinero para romperte el orto. Mirá que bien. No conjuga para nada, ¿eh? No conjuga, pero sí. Juga, 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 juega. Tú te lo tomas a broma. Pero yo me he quedado muy nervioso. ¿Por qué? Tranquilice ese hombre. Estoy acostumbrado a la llamada grotesca como la suya. No digas. Porque sí, mucha gente llama. Nosotros tenemos mucha publicidad, ¿eh? Habría aviso. Hay otro que quieren contratar, otro que vienen a joder. Y así como el teléfono es público y la línea es libre, entonces entra la llamada de cualquier boludo que dice cada pavada, que no sabe lo que dice. No como yo. O tiene una mente fallada. Pero nosotros somos sanos, así que no hay problema. Claro. Pero acá yo tengo su número. Algún día lo voy a identificar. No sé de dónde es usted, pero este... Bueno, yo se lo doy. Tome nota del número mío. 392-72347. A ver, 392-72347. ¿Para qué me da? 16.011. Y para asegurarse la comunicación, agregue 7.114. Dividido 4. ¿Qué ganas de gastar teléfono? Primero... ¿Qué le trata usted, no? No, yo no gasto teléfono porque cuando llamo un pelotudo no pago. No paga, ¿eh? Sí, aquí no está jodiendo entonces. No pago. Bueno, querido, seguí con la trompeta en el orto y otro día te llamo. Bueno, llámame cuando quiera. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Salustiano Ramón Juan Antonio Vergatiesa. ¡Eso, qué lindo nombre! ¿Sabí? Yo sabía, yo sabía. Bueno, chau, Salustiano. Chau, chau. Chau.